Ahora ya no hay disculpas para aprender gratis y rápido los cursos digitales que le van a permitir, además de ampliar sus conocimientos, ¿por qué no? hasta montar su propio negocio y abrirse campo en la era del mundo de la economía digital. Estos cursos me han ayudado muchísimo a posicionar mi marca, mi empresa en las redes sociales, han contribuido a mejorar los procesos dentro de la empresa en cuanto a tecnología, aprendernos lenguajes de programación, a mejorar la seguridad dentro de nuestros proyectos. Ella es Andrea Liliana Ramírez, estudiante de Ingeniería de Sistemas que, cansada de buscar trabajo y no conseguirlo, decidió, junto con otros cinco compañeros, crear su propia empresa a partir del emprendimiento digital. A nosotros los emprendedores nos sirven muchísimo porque estos cursos tienen un precio elevado y que el Mintic nos dé esa facilidad, es súper beneficio para nosotros. Y es que a través del programa APS.co, en alianza con Plaxi, que es la escuela virtual para la formación en tecnología, se ha llegado a la capacitación de más de 130 mil personas en los últimos seis años. APS.co es un programa para promover el emprendimiento digital. Es una de las grandes apuestas que tenemos como ministerio, alineados con uno de los programas de gobierno, en el cual uno de sus pilares es el emprendimiento. El objetivo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC es capacitar a más colombianos en el desarrollo de habilidades digitales y, de esta forma, aportar al fortalecimiento económico y productivo del país. Con Plaxi llevamos trabajando ya unos años. En este momento tenemos seis cursos, en los cuales hemos beneficiado a más de 34 mil estudiantes. En este momento tenemos nuestra plataforma, más de 34 mil estudiantes activos. Este lunes se lanza oficialmente el curso de Marketing Digital. De esta forma, el gobierno pretende capacitar este año cerca de 11 mil estudiantes.